...miedos a quedarnos sin trabajo, pero casi todos tenemos miedo a morirnos, Patricia. Pues sí. Digo casi todos porque hay quien tampoco le preocupa demasiado y hace barbaridades, ¿no? Sí, que no se preocupa mucho por pegarse una vida. O a lo mejor son conscientes, pero bueno, en fin, en definitiva es algo que es un miedo que siempre han tenido los seres humanos en cualquier época, ¿no? ¿Hay algo inmortal en esta vida? Vamos a ver. Hasta ahora la inmortalidad no existía. Sí. Solamente en las películas. Eso te iba a decir, un poquito un concepto abstracto, un concepto místico. A día de hoy, la inmortalidad existe. Venga, ¿dónde qué? Sí, señora. Esa es una noticia que hemos querido dar hoy, así un poco suelta, porque se ha descubierto el primer ser vivo que es inmortal. Ojo, no se muere a menos que lo matemos. Entendamos la inmortalidad como que, hombre, es como los vampiros también son inmortales. Tú que has visto la película de Luna Nueva y la otra, ¿no? Pero cuando le clavas una estaca, te la has pargado. Es decir, la inmortalidad, entre comillas, biológica. Pues mira, es en serio... De su propio ser. Exacto. Es en serio, totalmente en serio. Los científicos han descubierto un ser vivo que es inmortal. En concreto, se trata de una medusa. Sí. Te la voy a leer. Venga. Turriptosis nutrícola. Una medusa que se ha extendido por todos los mares del mundo. ¿Ah, sí? ¿Están todos estas... Prácticamente, prácticamente. De hecho, se han encontrado en diferentes sitios y se ha comprobado que esa característica de inmortalidad es real y la tiene, esté donde esté, en qué parte del océano. Date cuenta del alcance de la cosa. A ver, los científicos, cuando la han investigado, se han encontrado que en esa medusa ocurre un fenómeno que se llama transdiferenciación. Vale, ¿y qué es eso? Te lo explico. Tú sabes que, por ejemplo, una mariposa... Sí. ...en un momento determinado, es una larva. Sí. Una oruga, un gusano. Sí. Y luego ocurre la metamorfosis y acaba convirtiéndose en una mariposa. Exactamente. ¿Qué pasa cuando pasa mariposa? Tiene un tiempo de vida y después, adiós, muy buena. Adiós, muy buena. Muere, ¿no? Sí. Bueno, pues esta medusa puede volver al ciclo inicial. Es decir, sus células se regeneran. Tú sabes, por ejemplo, que hay animales que si tú le cortas, por ejemplo, la cola a una lagartija... Sí, le vuelve a crecer. Le vuelve a crecer, ¿verdad? Sí. Se generan células nuevas. Bueno, pues tú imagínate que todo tu cuerpo, cuando tú estés ya un poquillo cancanosa, como se dice. Sí. ¿No? Que ya echa a perder. En vez de desaparecer, empieza a regenerarse. Tu cuerpo, de buenas a primeras, va al revés. Es decir, te levanta y de nuevo tienes tres añitos. Y vuelves a vivir la vida. Bueno, pues las pruebas que se han hecho en laboratorio, el 100% de las medusas se han regenerado todas las veces que han querido. Bueno, me temo que esto le va a llevar a los científicos investigaciones sobre... a ver si pueden paralelamente hacer algo de lo humano. Yo no creo que sea bueno. Tú te imaginas que con todos los que estamos, encima, bueno, sí, moriríamos de inanición, porque entendamos la inmortalidad como que en el caso de envejecimiento o de enfermedad no te pasará nada. Fíjate, mira, de hecho, la conclusión es, te lo leo, dice, en pruebas de laboratorio del 100% de los ejemplares de turriptosis nutrícola analizados, han madurado y vuelto a la juventud decenas de veces. Sin perder en esos cambios, no hay una sola de sus características o capacidades. Quiere decir que... Sigue siendo la misma cosa. Volverías a ser tú. Sin perder en esa sola. No serías más guapa ni más fea, seguirías siendo como eres. De verdad. ¿Me han entendido? Bueno, los investigadores tuvieron que llegar a la conclusión de que la muerte orgánica es algo que en esta especie sencillamente no sucede. Bueno, pero y si lo vemos como que en vez de comernos nosotros el planeta porque somos todo inmortal y no nos morimos, ¿nos da tiempo a crear naves espaciales y a vivir en otros planetas? ¿Y a viajar por el espacio? Tú ves como para esas cosas que te entran en la cabeza, tú imagínate que tú fueras inmortal todo el día con esas cosas en la cabeza. ¿Ve tú? Sería tremendo, Patricia. Bueno. ¿A ti no te gustaría? Vamos, era el primero que te apunta. Yo no me apunto. Te aseguro que no. Mira, quería comentar también que la medusa en concreto es pequeñita, tiene unos dos centímetros y pico, que se ha encontrado en Japón, Panamá, toda esa zona de Centroamérica, incluso en países de las costas europeos y del Mediterráneo como España e Italia. Y las características idénticas. Lo que no se sabe ahora es qué va a pasar. Porque ten en cuenta que es una multiplicación de medusas que son inmortales. Menos mal que... Y si cada año hay tal baño de medusas en el mar, pues me irá. Imagínate si encima ahora son inmortales. Ya sabes el dicho, dicho malo. Nunca muere. Muy bien, pues nosotros continuamos con Mundo Digital.